Públicamente, de puertas para adentro también, y eso yo solo puedo agradecérselo y ponerlo todo como cada vez que juego. Me tengo que vaciar en el campo y sé que le debo mucho por su confianza, se le agradezco y me hace trabajar más fuerte cada día. Bueno, me siento bien, sobre todo independientemente de lo que pasa en el campo o en los partidos. Cada vez que vengo estoy con un grupo de gente maravillosa, no solo los jugadores, el staff, rutilleros, médicos, toda la gente que trabaja para descargar la ropa. Hay un gran grupo, no solo de jugadores, y por eso creo que todos estamos contentos aquí cuando venimos, y la verdad es que es un gusto estar aquí porque hay un grupo fantástico.